Estás escuchando HDPs, hasta donde puedas, con Matías Jové y Felipe Montes de Oca. Premium Radio, en Duplex, con cadena 94.5. Ya tenemos, ya estamos con mi querido amigo, compañero, le va a encantar que le acompañe, que ya está hablando con nosotros desde Paraguay, así que quiero pedirle a Diego un fuerte aplauso para Matías Jové, que está desde Paraguay, desde la OEA, hablando con nosotros hoy. Mati, ¿estás ahí? Estoy acá, no me digas compañero, que suena muy peronista, te lo pido por favor. Y pero estamos a 50 años del paso a la inmortalidad del general. Bueno, es un montón lo que me estás diciendo, pero está todo bien. Te voy a contar algo, que vos no sabés... Ya empiezo a poner, después de lo que me acabas de decir, pongo en duda hasta el primer título que me diste. No, la amistad tiene que superar todo. Pero querés que te diga algo que no sabés y quiero tu reacción en vivo? Va, creo que no te lo conté. Voy a estar este lunes participando de un encuentro con Julio Bárbaro y el Pato Galmarini, dos personas que lo conocieron al general a sus 50 días en su muerte. ¿Qué te parece amigo yo a eso? No es necesario. Gracias a Dios que está Valentina ahí para equilibrar un poco el sistema, porque si no estamos muy complicados. Viste, hola Mati, ¿cómo andas? Bien, valente extraño. Oh, yo también. Por lo menos vos no decís tantas pelotudeces. Viste, lo tenía claro, lo tenía claro. Suelo ser la coherente de la ecuación, viste. Ponele cada tanto. Hay que ir equilibrando. Antes de que nos cuentes, porque estuviste en la OEA, estuviste en un evento internacional, estuviste en un evento muy importante. Antes de que hablemos de eso, antes de que hablemos de eso, te quiero contar, o Valen te quiere contar, que tenemos el sorteo de esta. Es más, te cuento esto que te lo vas a estar enterando ahora. Me acabo de cruzar acá en el aeropuerto con el embajador de Ucrania y ya pactamos una reunión para los próximos días allá en Argentina. Así que vamos a continuar lo que empezamos acá en este evento. Bueno, pero antes de que hables de eso, tengo una pregunta mucho más importante que hacerte acerca de... No es acerca de geopolítica, no es acerca del evento que tuviste ahí. Valen te quiere preguntar acerca de algo mucho más importante para la vida. A ver... Así que te pido que contestes con la total sinceridad. A ver... ¿Cuál es tu gusto de helado favorito? Tres gustos de helado. Mi gusto de helado. A mí me gusta el helado en su totalidad. Pero, pero, todo tiene un pero, yo creo que las heladerías se miden por su chocolate y su dulce de leche. Ah, mirá vos, mirá vos. Banco la tina de dulce de leche, ¿eh? O sea, el chocolate no tanto, la de dulce de leche te banco. Pero, tu gusto favorito, ¿cuál es lo que son? Decime tres. Dame tres, claro. No, 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 te estoy diciendo que me gustan todos, pero cuando voy a una heladería nueva, lo primero que pruebo es el chocolate y el dulce de leche, porque mido la heladería en base a eso. Bien, por la respuesta tibia, asumo que te ha herido muy bien haciendo diplomacia, porque una respuesta más tibia es imposible, no te las pago ni a palo. No, los que sí no me gustan y no los entiendo, los que consumen helado de menta granizada. Está todo bien, pero para eso compraste una pasta de dientes. No, 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 no sabes esto, no sabes esto. Tenemos otra invitada de acá. Valen, contale quién está con nosotros hoy. Tenemos una sorpresa. Vino una amiga mía, Mechi. Hola, ¿cómo va? Ya nos conocemos, igual. ¿Cómo va, Mechi? Te comparezco tanto, Mechi. Bueno, no son tan malos como pensaba. Son buena onda, son buena onda. No sé si te conozco o no, Mechi, pero... Hoy pasaste a la historia. Sos mártir. Tal cual, tal cual. Bueno, amigo, bueno, vamos a estar sorteando, te preguntamos porque vamos a estar sorteando 3 kilos de helado de Chocorísimo para el próximo sorteo. Ok. Sabés que participó un montón de gente del sorteo de las entradas, pero apuntamos a sacar más gente en el próximo sorteo. Así que, Valen, ¿cómo se participa del sorteo? Bueno, la verdad que participar es bastante fácil. Lo único que tienen que hacer es seguir a nuestra cuenta, arroba hasta donde puedas, dión bajo, repito, arroba hasta donde puedas, dión bajo, y tenés que mencionar a dos amigos, con los cuales tranquilamente podrías compartir más vale los 3 kilos de helado. Exacto. Bueno, amigo, ahora sí que estuviste en Paraguay. Me encanta. Son cosas muy divertidas, muy interesantes. ¿Querés contarnos a dónde estuviste, qué estuviste haciendo, qué es la OEA y qué es cultura democrática, y por qué estuviste vos participando en Paraguay de un evento que nucleó un montón de personas de América Latina en plena Copa América? Mirá, yo lo que participé es de una academia de liderazgo que se realizó en el marco de la Organización de Estados Americanos, de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. La verdad que está buenísima la experiencia, primero por lo que uno vive, por lo que uno aprende, mucho para nutrirse, el intercambio con distintos países de la región, con personas de distintos países de la región. Justo, mirá, una anécdota. Yo tenía un compañero de habitación que es funcionario en Bolivia y justo estábamos ahí cuando fue el intento de golpe. O sea, realmente las cosas que se vivieron acá, la hermandad, el intercambio, es espectacular. Los lazos con la gente de Patria Querida, que es un partido de acá de Paraguay. Es un partido de Paraguay. Pegamos una onda bárbara. Vamos a hacer un montón de cosas juntos. Realmente me vuelvo muy, muy contento. Es un evento muy importante en donde, no sé, vos vas por la calle acá en Asunción, que es una ciudad espectacular, que amo porque ya he venido también en otras oportunidades y fue muy lindo volver. Vos vas por la calle y vos veías autos oficiales por todos lados, presidentes, embajadores. Realmente, para una persona de 33 años que se viene a formar, que viene a intercambiar experiencias, a contarlo, las vivencias y demás, es una muy, muy linda experiencia, muy constructiva, muy gratificante. Y además, al lado de una persona que también me forma todos los días, como Elisa Carrió, que, bueno, es mi formadora, es mi madre en la política, es un sostén muy importante para mí. Y poder haber vivido toda esta experiencia al lado de una líder política como ella, es espectacular. Besos para la doctora, que además va a tener que venir a este programa ya, por todo lo que dijiste. Yo creo que la semana que viene. Te tiro esto. ¿Te das cuenta? Yo, Fer, al fin. Creo que la semana que viene vamos con Lilita, pero prepárense porque quiere ir con los patos desalineados. No, eso no. Eso sí, por favor. No, eso no. Amigo, te cuento que estamos entonces en vivo, también en Instagram, entrevistando a Matías Joffe, que está hoy en el evento de la OEA. Lo único, escuchame, yo vi la competencia que están haciendo de los pibardos versus las pilis, las milis, qué sé yo. Y yo no sé vos en qué categoría te pusiste, pero vos de pibardos no tenés nada. Vos sos más pincho de los pinchos. Bueno, está bien. No te categorices. No te categorices. No te categorices. No te categorices, Mar. Pará. Escuchame, Francisco, saludá a la gente de Argentina que te está... Bueno, buenos días de parte de Bolivia. Mandar un saludo caluroso. Mirá, Francisco, un cariño grande. Tiene un gran líderes jóvenes. Todo bien, gracias. Ya por subir al avión. Mirá, Francisco, aprovecho que te tengo a mano. ¿Cómo se vivió la situación del golpe de Estado en Bolivia? ¿Qué pasó con Arce? ¿Querés contarle muy brevemente cómo está la situación política de Bolivia a la audiencia? Claro que sí. En realidad no fue un golpe a Arce. Fue un golpe de Arce. Fue un autogolpe construido entre el mismo presidente con el comandante general del Estado. La verdad, esto de acá está muy mal visto por la sociedad. Si él creía que ahora iba a tener apoyo y que iba a poder asumir la aceptación por todo el desgaste político, social y económico que se tiene en el país, es un total error. La verdad es que a Bolivia no le puedes ver la cara de cojudos. O sea, realmente es una pena lo que están haciendo con el país. La libra de tomate, que es decir, medio kilo, cuesta como 20 bolivianos. Estamos viviendo una crisis tremenda, ¿no? Bueno, en dólares es como 3 dólares más o menos, ¿no? El dólar en realidad, que debería estar a 7 bolivianos máximo, está como a 11, 12 bolivianos en algunos lugares. Las filas para la gasolina están tremendas. La gente no va a salir a protestar, la gente necesita hacer plata porque estamos muy jodidos. Tenemos más de 250 presos políticos en Bolivia. Te hago una pregunta, perdón, Francisco, dame un poco de contexto de qué partido sos, de dónde supongo que no sos parte del oficialismo. ¿Me querés comentar de qué partido venís? Y te voy a hacer otra pregunta rápido, ya que te tengo a tiro, acerca de cuál es la situación que atraviesa quien fue la expresidente, no sé si decirle provisional o no, de Bolivia en este momento. Constitucional, claro que sí, transitoria constitucional. Bueno, yo soy Francisco Javier Parrado Ceballos, soy representante nacional de Red Bolivia, que es Renovación Democrática Ciudadana Bolivia, una organización de la sociedad civil que se mantiene en pie desde el 2015, a pesar de toda la crisis política y además de la cooptación de las organizaciones que defendemos la lucha por la democracia desde el referéndum constitucional del 2016. Estamos en ocho departamentos de los nueve y es un gusto poder representar a tantos jóvenes líderes que se encargan de buscar la transformación real del país a través de la renovación, el recambio generacional, innovación, la transparencia y sobre todo la democracia. Bueno, Yanine, Yanine lleva mucho tiempo en la cárcel, es una pena, porque claro, este comandante sale del palacio diciendo que libertad para los presos políticos y no sé qué, pero había sido todo un saludo a la bandera, es decir, se la pasaron la disqueditadura por las piernas y todo fue totalmente negociado. El comandante ahora va a estar preso y el comandante de la policía también va a estar preso. Entonces es una pena, porque en realidad solamente están utilizando a la gente para crear circos. La verdad es que hay muchísimos memes en los que dicen que el mejor Oscar, diré que el Oscar al mejor actor dramático del año es para el presidente Arce. Yo creo que no se lo merece ni siquiera ese Oscar. ¿Por qué? Porque uno, viene del imperio. Dos, él se lo creyó el papel, no entendió que era un papel. Y tres, no se merece premio de nada. Bien. ¿Valen? Hola Francisco, te habla acá Valentina. La verdad que yo estuve leyendo acerca de lo que está sucediendo en Bolivia y te quería hacer dos consultas. En primer lugar, esto que hablaste del autogolpe, ¿crees que es un poco para distraer acerca de la crisis que está atravesando tanto política como económica Bolivia? ¿Es una herramienta para decirlo de Arce? Sí, esta receta la hacen todos los socialistas del siglo XXI. En Venezuela no te olvides que el autogolpe duró 12 horas, pero como siempre Bolivia bate récord, ¿no? Duró dos horas y eso obviamente para generar una cortina de humo, justamente lo hace mientras se hace la asamblea de la OEA para poder recibir apoyo internacional. Realmente es una vergüenza. Exacto. Y es una vergüenza que instituciones de integración, de estados de integración como la OEA, le dé respaldo a un presidente que a nombre de democracia vivimos en una tiranía única. Este es igual o peor que Evo Morales. Bien, bueno. Muchas gracias Francisco por tu participación. A ver si podemos volver a charlar con Mati un rato para ir cerrando. Mati, ¿estás ahí? ¿Te tengo o no? Sí, pero me tienen que preguntar lo del helado porque si no me lo están discriminando. Ah, perfecto, perfecto. Fran, ¿cuáles son tus tres gustos de helado? Bueno, el dulce de leche, paes de limón y frutos rojos. Ah, no. Obviamente el chocolate es imprescindible. No, con dulce de leche. Bueno, si estuviste fumando, llegaste a todas las leyes. Ah, yo amo el helado, perdón. No hay fin de semana sin helado. Y lunes sin helado y miércoles sin helado. Bueno, Fran, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias y gracias por lo que... Bueno, fuerza también para todo lo que está pasando en Bolivia. Es una situación crítica. Y bueno, Mati, no sé si vos seguís ahí para ir dándole un cierre a nuestra charla. Claro, claro. ¿Cuándo volvés? Te voy a pasar con una... Y cuando vaya Francisco tiene que ir a probar el mejor helado en Chocorísimo. Exacto, tal cual. El mejor helado en Francisco de la Argentina está en Chocorísimo, en la artesanal. Mati, contanos un poco cuándo volvés y estás a punto de embarcar ahora. Están en la categoría de los pibardos, porque vos no sos pibardo, vos sos un trucho. Entonces te voy a pasar con un pibardo. No, yo no soy pibardo. Hola, Felipe. ¡Hola, Mati! Hola, Mati Araujo. Bueno, Mati Araujo, que es un amigo también del... Bueno, Mati es un tipo que yo... Del partido. Sí, pero además Mati es una persona fundamental, que yo quiero y aprecio un montón. Funcionario fundamental del gobierno de la ciudad. No le va a gustar nada que yo le diga eso, pero es una persona que se dedica mucho al trabajo y al potenciamiento de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Así que, bueno, nada, me encanta saludarlo a Mati, porque además es una de las personas jóvenes más brillantes y que yo más respeto intelectualmente que conozco. Así que, nada, bueno, me encanta haberte saludado, Mati. ¿Vas a tener un programa? La semana que viene. No, no, no. Amo que él está tirándolo así. Va a tener un programa para él solo. Va a tener un programa para él solo, Mati. Igual amo el hecho de que Mati estás diciendo que me van a ir todos la semana que viene. No vamos a tener tiempo. No vamos a tener tiempo en el programa. No entran en el estudio. No, pero yo quiero un programa solo para que venga a hablar Mati Araujo acá al piso. Vayan prendiendo la parrilla de atrás. Bueno, me parece excelente, amigo. Me parece excelente. Ahí también la tenemos que invitar a Mechi. Sí, please. La tenemos que invitar a Mechi. Bueno, amigo, muchísimas gracias por venir. Nosotros tenemos que seguir porque se vienen varias secciones del programa. Tenemos que seguir charlando, así que... ¿Cómo? ¿Perdón? Vos me estás echando de mi programa. Yo esto no lo puedo permitir. Acá hay un golpe de estado. Y es que pasa que tenemos un debate que en redes sociales se calentó mucho. Y hoy puede. Hoy te puede echar. Hoy te puede echar porque no estás acá. Le vamos a decir a Diego que te corte el teléfono. No, mentira. Pero Diego se caga de risa. Dice que sí. Acá el golpe es en serio. No es falso como en Bolivia. Así que bueno, amigo. Te mando un abrazo enorme. Te mando un abrazo enorme y nada. Lo voy a poder ir en orden a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Quiero que sepas que me sacas... O sea, yo no estoy a favor, ¿eh? Ah, bien de chupamedias. Bueno. Como siempre. Como siempre, te dice tu amiga. Amigo, buen viaje. Dale, un abrazo enorme y nos estamos viendo. Te quiero, Mati. Chao, Mati. Un beso a todos. Chao, chao. Lo rechamos, pobre. Cuidate. Lo rechaste vos. Tu culpa. Tu responsabilidad. Hay un montón de cosas en el programa por en serio y por delante. Diego, música. Tenemos un poquito y vamos a la próxima sección. Estás escuchando HDPs. Hasta donde puedas. Con Matías Jové y Felipe Montes de Oca. Premium Radio. En Duplex. Con cadena 94.5. Bueno, volvemos acá entonces a este programa de HDPs. Que si bien hoy nos faltó Mati, que es nuestro conductor, que está en Paraguay. Ya charlamos con él. Hoy tenemos un invitado que para mí siempre traerlos de lujo. Que ya no es invitado, es parte de la familia. Así que quiero darle un fuerte aplauso a Paul Ferreira. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Nuestro influencer del grupo. El verdadero, el único. Qué grande. Sí, olvídate. Aparte, tuvo mucho, mucho... Rotó mucho en redes y se vio mucho tu video hablando sobre tus anécdotas. Qué bueno. Así que queremos volver a hablar. Y hoy traje un tema. Hoy traje un tema que creo que está bueno para que todos hablen. Que es amistades en general. Las amistades en general. Amistades en la vida, en los distintos momentos de la vida. Las amistades que llegan, las amistades que van, las amistades que te fallan. Las amistades que pensaste que te daba miedo recibir o aceptar. Y después te asombran para decir, uy, este estuvo cuando todos los que yo creía que iban a estar no estuvieron. ¿Tenés uno de esos? ¿Qué se ocurra? Tengo millones. A ver, contame. No, igual no voy a nombrar ninguno. Ah, no, perfecto. Pero sí creo que todos tenemos. Entonces la idea es también un poco saber con ustedes, con la gente que nos está escuchando y todos, experiencias distintas de este tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo gente que en algún momento pensé que... Yo soy muy amiguero. Muy amiguero. Sí. Porque soy una persona que da todo a sus amigos. Quiere que estén bien, quiere que sean felices, quiere que siempre lo recuerden bien, etc. Entonces da todo. Las personas que dan todo claramente sufren también. Obvio. Porque no todos son igual. Hay gente que está ocasionalmente. Gente que está porque en algún momento te necesita. Qué buena reflexión. ¿Cómo recibe Paul Ferreira a sus amigos en su casa? Uy, soy re buena anfitrión. Sí, pero me imagino. ¿Qué más te gusta? ¿Qué les cocinas? ¿Asado? Y asado, pastas. ¿Pastas? Son mis dos especialidades caseras. Mirá qué bien. ¿Son más de hilo dulce o de salado? Salado. Soy team salado 100%. Puedo desayunar una pizza, pero no podría ni cenar ni almorzar un pastel ni loco. Porque hoy un poco era acerca de hablar de lo dulce y obviamente todos elegimos el helado, que también aprovecho para decirlo. Claro. Podemos estar sorteando en nuestro Instagram tres kilos. Tres kilos de helado, de hecho. Uy, qué día estamos. Uy, para, no te lo preguntamos. Es verdad. Aproveché, viste, te dije. Todos los kilos de helado es crema del cielo, van a ser seguros. No. ¿Helado favorito? Ese, por eso es la pregunta. Tu helado favorito, tus tres helados favoritos. Dulce de leche. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Limón? No. Sí. Dulce de leche, limón y banana split. No. ¿En serio? Mis tres helados favoritos, sí. Está bien. Seguimos sin nadie que diga menta granizada. No, y vas a... Vos vamos a tener que llamar a todo Pilar para que uno parezca. No, no, no. No, no. Acá tenés una defensora con uñas afiladas. Voy a defender a muerte la menta granizada. Y mi compañera que está en el video. El pistacho, capaz te va a gustar el pistacho también. Me encanta el pistacho. Ya terminamos. Y como buena tana. Bueno, listo. Entonces, Valen, no vuelva al programa la semana que viene porque no tiene... Está bueno porque cuando sobre helado sabemos quién lo va a comer. Claro, sí. En mi casa tengo kilos y kilos de helado de esos que sobraron. ¿En serio? Sí, perdiste todo el pedigree igual para opinar. Te lo quiero decir. No, no, no. Vos no vas a elegir helado cuando vengas a hacer helado. No, no. Claramente. No, igual quiero decir que el dulce de leche granizado también es uno de mis gustos favoritos. Dulce de leche, banco muerte. Para, volviendo entonces al tema de las amistades, nos contaste de tus especialidades, el asado, tu especialidad es... Asado, pastas y después hago mucha comida elaborada, tipo arroces con distintas cosas, cosas con mariscos, cosas al disco, pollo. Me encanta cocinar. Amo a cocinar. Sí. Entonces, para mí es como lo mejor de recibir a mis amigos es la comida. Para, volvamos entonces, ahí está. Recibís a tus amigos. ¿Qué es lo que buscás vos para elegir amigos? Viste que los amigos uno los tiene la oportunidad de elegirlos. ¿Cuáles son los tres valores que vos decís, che, mis amigos los elijo por esto? ¿Los elegís o los aceptás? Yo no sé si uno busca amigos. Yo creo que eso es muy del colegio de buscar amigos. Pero en la realidad, en la vida real, se te van presentando personas y uno acepta o no a los amigos. Sí podés pensar qué tenés en tu cabeza para aceptar o no amigos. Yo tengo en claro una cosa. Las buenas personas, yo las identifico, yo las reconozco. Me han fallado, pero sí siento que la energía de la gente. ¿La energía de la gente? La siento totalmente. A mí la mala energía no me gusta porque me hace mal. La consumo, me hace mal. Y la buena energía me levanta el ánimo hasta cuando estoy como el culo. Viste que hay veces que decís, no quiero ni hablar, no quiero ni salir ni hablar por teléfono. Y hay gente que te habla y decís, me sacó una sonrisa. Esa gente busca en mi vida. Esa gente busca en tu vida. Exacto. Más que cualquier otra cosa. ¿Vos cómo elegís amigos? ¿O cómo aceptas? Pará, ¿elegimos o aceptamos? ¿Vos qué opinás? Primero vamos con ese debate. No sé, la verdad que no me lo puse a pensar mucho. Yo sí creo que también en cierto punto aceptamos porque no es que conocemos a todas las personas del mundo. Entonces no es que vamos eligiendo. No, pero por ejemplo vos no pones, quiero hacerme amigo de Feli. Te cruzó la vía, pero no vas a buscarlo y decís, quiero ser amigo y le voy a buscar a la puerta de su casa. Por eso para mí es más aceptar. Pero no sé si utilizaría la palabra aceptar. Porque no es que el otro quiere ingresar y yo no quiero ingresar a la vía del otro. ¿No te pasó nunca rechazar a nadie? ¿Qué querías ser tu amigo? Eso. ¿Te va a pasar alguna vez? No sé si rechace a otro tipo de vínculos. No sé si de amistad. No, no, pero es cierto lo que decís. Puede ser. Es que para mí es una, capaz, es una cuestión más espontánea, ¿no? Yo creo que uno va conociendo y va construyendo una relación con el otro. Tal cual, 100%, sí. Y en base, si vas conociendo más al otro, tenés más o menos afinidad. Y también si yo quiero construir, por ejemplo, un vínculo con Feli o algo, le escribo y le digo de vernos. Si me caíste mal, ni te escribo. No, en eso sí estoy de acuerdo, totalmente. Pero no te pasó nunca, por ejemplo, que se te acerque alguien que vos sentís como que hay algo raro o hay un interés o hay algo y no. No, te cuesta abrirte con esa persona. Nunca te pasó a nadie que esté alrededor y digas, algo no me gusta. Ah, sí, obvio, obvio, pero... No, a mí, yo siento que está bueno lo que decís y está bueno lo que dice, Paul. Para mí, vos rechazás cuando elegís. O sea, yo elijo hoy y mientras menos, cuando más vas creciendo y menos tiempo vas teniendo y te vas dando cuenta. Nosotros vivimos como ese tránsito de ahora de facultad, trabajo y demás. Y mientras más vas creciendo, más vas rechazando lo que no te gusta o el tiempo. Y para mí eso también es una manera... Che, si yo elijo pasar tiempo con mi mejor amigo, estoy rechazando otros vínculos. Sí. Nada más que suena muy negativo, pero si lo ves por el lado positivo decís, apuesto por estas relaciones. Sí, eso sí. Eso en la vida, todo. Siempre uno apuesta por algo más que el otro. O más tiempo o más lo que sea. Eso sin dudas. Entonces, también la vida te va llevando a relaciones temporales con el tema de tiempo. No de amistad, sino de tiempo. Yo tengo amigos íntimos que adoro, que hay veces que lo veo seguido y hay veces que pueden pasar meses en los que no hablo. Y no quiere decir que lo quiera menos. Es la vida. Se me ocurrió una pregunta para hacerte. Nosotros ambos trabajamos en un mundo profesional que capaz que el tema de las amistades es complejo y es raro. Súper. Vos laburás en el espectáculo, yo laburro en el mundo de la política. Súper. ¿Qué vínculos ponderás más? ¿Los amigos del trabajo? ¿Has hecho amigos en el trabajo? ¿O los amigos que vienen por fuera? Eso es muy buena pregunta. Te cuento. Yo valoro mucho los amigos del trabajo porque creo que si uno está bien con una persona de trabajo donde hay intereses de por medio, eso va en un montón de lugares. Eso va en un montón de lugares. Ok. Porque en el trabajo inevitablemente hay intereses de por medio. Es inevitable. Es inevitable. Los otros amigos de toda la vida no hay que perderlos nunca, claramente. Ok. Porque son las personas que al pasar del tiempo y esto que te digo, vos podés tener un amigo que quieras muchísimo, que sea un amigo para vos muy fuerte que hace un año no lo veo. Y decís, pero lo quiero menos. No, la vida te lleva a eso en general y cuando crezcas cada vez más. Me pongo en nervio. Pasa con familia. Claro. Con familia que vos dejás de ver y decís, nos veíamos todos los fines de semana. Perdón, antes de que lo digas, vas a citar a Borges. Voy a citar a Borges. Te lo he dicho mucho esa frase, ¿no? O yo la uso mucho. Pero Borges dice que la amistad es el único tipo de amor que no requiere de frecuencia. Totalmente igual. La amistad es el único tipo de amor que no requiere de frecuencia. Le mando un beso a Itulia, mi profesor. A Nacho, es amigo. Y qué te iba a decir. Y a mí me pasa mucho de sentir, y esto lo hablaste vos la semana pasada y me quedó picando mucho. Vos trabajás mucho, lo hemos contado, pero el público se arronó. Trabajás con gente muy relevante, muy famosa, has contado acerca de ese tipo de vínculos. Y vos me dijiste algo que para mí es muy fuerte y que en redes en la semana se movió un montón, que es, esa gente nunca llega a saber si son verdaderos. No, perdón, vos me dijiste que no son verdaderos amigos en algunos casos. No, casi nunca. Los famosos amigos del 10, ¿viste? Totalmente de acuerdo. Eso bueno, la gente mientras más conocida es, más duda de sus amistades. Ellos sienten que no tienen amigos prácticamente. ¿Por qué? Porque los amigos que le quedan son muy pocos y que no pueden ver nunca. Porque el trabajo tiene una vorágine que no lo junta con la gente que los quiere de corazón. Lo junta con la gente que los necesita. Perdón, porque vos nos hablaste mucho acerca de las experiencias que vos viste a través de distintos artistas que vos representaste. ¿Pero a vos te pasó eso? Sí, muchísimo. Y por eso les digo, ustedes son jóvenes, pero a medida que crezcan se van a ir dando cuenta que cada vez pasa más esto que te digo. Gente que vos decías, lo adoro, es mi hermano, y que de un día para el otro te hace algo que decís, epa, ¿cómo puede ser que esta persona, y duele muchísimo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja eso? Es dificilísimo. Yo tengo experiencia, sí. No, pero no soy experiencia. Mejor amigo que me ha clavado puñal por la espalda, pero mal. Cuestión de psicólogo, de años. ¿Y qué aprendiste sobre llevar eso? Y ahí está, durante mucho tiempo, no quería tener amigos, no aceptaba ningún amigo nuevo. ¿Te cerrás? Totalmente. No quería ir a reuniones de personas, de amigos, a ninguno, ni de amigos de antes. Para mí, todos mis amigos me iban a fallar. Yo en ese momento sentí eso. Todos mis amigos me iban a fallar. Mucho psicólogo, a mucho tiempo, hasta que pude empezar a abrirme de vuelta. Pero no es fácil. ¿Y cómo vivís eso sin vivirlo con cinismo? O sea, ¿cómo hacés para esquivar ese cinismo? Porque en algún punto, a mí me ha pasado, por eso yo pondero mucho a los amigos que no tienen que ver con la profesión. Yo sé que a mis amigos que no tienen nada que ver con mi profesión, incluso hoy justo vino uno a charlar después y demás, nunca en el fondo les va a terminar importando, digo, van a valorarme por quién soy, no les va a importar ni mi posición, ni cuestiones ideológicas, porque es como una amistad preexistente a eso. Exacto. Donde te conocieron cuando no tenías nada, cuando no era nadie, tal cual. Te conocen cuando no sos nada. ¿Y esas amistades no cobran como mucho más peso para vos en ese contexto? Sí, totalmente, sí, totalmente. Pasa que son las amistades que yo te digo que a lo largo de la vida cada vez las ves menos, las de siempre. Porque la vida te lleva a verlas menos. La familia, el trabajo, todo te lleva a verlo menos. Es difícil, es difícil, por eso es que yo digo que uno a lo largo de la vida va cambiando y tiene que ir viendo a quién acepta, cómo acepta y cómo también uno, a medida que pasa el tiempo, se va poniendo también como un caparazón para que no le duelan esas cosas. Entonces, inevitablemente se va haciendo un poco más frío. No, y es lindo. Te vas haciendo más frío. Vos dejás de tener, decís, y si me encariño tanto para... Te pasa hasta con las relaciones amorosas, en el caso de la gente que tiene muchas parejas, hay momentos donde se pone más frío, porque siente que dio todo su amor en personas que quizás no lo supieron valorar. Sí, yo creo que la afectividad en ese sentido es algo que uno, como que, no es eterna, es algo que se puede dañar, es algo que se puede mermar, es algo como que, y después entablar nuevas relaciones, te cuesta cada vez más. Te cuesta cada vez más. Y nunca van a ser iguales. Nunca van a ser iguales. Porque vos ya estás dolido. Viste que está el concepto este de las, en inglés me sale, pero de las valijas que cada uno va llegando. Viste que es como que cada relación nueva uno lleva las valijas, que son los aprendizajes y los dolores. Igual yo soy de los que creen, no sé si vos pensás lo mismo, que las valijas son buenas, a la larga. Todas. Hasta las peores de todas. Como yo digo, hay un dicho que dice que uno o gana en experiencia o gana en felicidad. Cuando te duele, ganás experiencia. Y lamentablemente la experiencia se gana con dolor. En lo que es la política, también la experiencia se gana con dolor. No voy a ni hablar. En la vida en general, los grandes cambios fueron cuando hubo desastres o muertes. Porque eso es lo que trae los cambios, las enseñanzas. Parece muy frío contado así, pero es la realidad. Y el mundo lo demuestra. ¿Entendés que es así? A mí me pasa mucho que siempre uno evita o quiere evitar la desilusión, ¿viste? Sí. Yo aprendí que no hay nada más lindo también que el ilusionarse en algún punto. Es lo más lindo del mundo. Entonces, nada. Igual también me parece que hay que mencionar que es lindo ilusionarse, pero también es muy feo cuando esa ilusión no nos alcanza, ¿no? Sí, pero vos no te das cuenta que cuando vos estás ilusionado haces todo como con otra energía, con otras ganas. Sí, obvio. Sí. Lamentablemente existe la desilusión. Pero por una desilusión no vas a ilusionarte nunca más en tu vida. No, es un marido igual creo. Qué buena. Esa es el tema. ¿Cómo es? Por una desilusión no podés dejar de ilusionarte porque es lo más lindo, es lo que te mueve. Por un zamor no podés dejar de enamorarte. Y muchos, ¿sabés con cuánta gente yo hablo? Yo que estoy en el mundo del TikTok y todo, hablo mucho con chicas que son jovencitas, de edad de enamorarse, que todavía no están casadas, etc. Y muchas te dicen, no, yo nunca más, yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener pareja, no, a mí me han desilusionado. Y te lo dicen con mucha bronca. Igual, perdón que te interrumpa, ¿crees que es una cuestión más de generacional o es una cuestión ya más individual? Mirá, esa es una duda que siempre tuve. Porque yo veo un poco esto, no, de, no sé, yo hablo mucho, por suerte, con mi tía, o sea, tengo un vínculo muy fuerte con mi familia, y siempre les pregunto, tipo, qué onda su juventud, etc., etc., así con mis abuelos también. Y ellos me cuentan, en mi época, todas queríamos ser mamá, todas queríamos tener pareja, todas nos queríamos casar, y hoy en día, capaz, yo no escucho tanto ese discurso, lo veo, o lo escucho cada vez menos. Mirá, hay algo que es difícil meterse, pero hay modas también, lamentablemente. Eso, pero hago un pequeño aporte, ¿sabes cuál es para mí la diferencia? Que nuestra relación tiene, nuestra generación tiene más relaciones por persona que las que había antes, entonces tenés más oportunidades de desilusionarte. Yo no sé si antes... Sí, es más fácil conocer la gente. Es más fácil conocer la gente. Gente que tenías a tu alcance, en tu manzana, en tu vida. Hoy, vos conocés gente de cualquier parte del mundo, en un clic. Tal cual. Y podés el día de mañana cruzarte con esa persona que antes, en la vida, hubiese sabido que existía esa persona. Che, Paul, te quiero contar, porque viste que esto es horrible y el tiempo es muy tirano, que lo que se viene después, que es algo que veníamos charlando, que movió en redes, Valen y yo invitamos dos amigos, amigos nuestros, a debatir acerca de las cuestiones de los vínculos, de las amistades, de... Bueno, y un montón de cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con lo amoroso. ¿Qué cosa te parecería a vos interesante que charlemos desde la perspectiva de gente que tiene 20, 25 años? Digo, ¿qué te gustaría quizás de diálogo intergeneracional que salga como tema? Tiranos una temática. Claro. En el tema relaciones, lo que puedo decir, que siento yo que se pierde, y no quiero hablar como un viejo, simplemente de la experiencia, que siento que esta frialdad de poder estar con cualquiera en cualquier momento, sin que te afecte nada, te hace dejar de darle importancia a cuestiones, como si fuese el cuerpo, puedo tener una relación, incluso hasta tener un hijo, en algunos casos, con la frialdad de... Yo he escuchado chicas que me dijeron, y si quedo embarazada, lo aborto y listo. Claro. Entonces, es un tema que creo que da para hablar muchísimo y es muy difícil, es súper complicado. Pero sí quiero enseñarle a la gente que el aborto y listo no es tan fácil. Porque en tu cabeza no es tan fácil. En tu cabeza estar con 80 personas y que te dé lo mismo en algún momento, eso te afecta. Da para hablar muchísimo y me encantaría que sea un tema de un día entero. Qué lindo que es tenerte porque me encanta el aborto. Pero es un tema muy delicado pero muy apasionante para que la gente entienda que no todo lo que dice como, bueno, de última ya está, en algún momento te afecta en la vida. Qué buena que es la columna de Paul todas las semanas. Te tengo que recontra agradecer que vengas porque para mí es genial. Estoy chocho, nos tiraste temas para la próxima vez que puedas venir, que vamos a estar viendo. Y nada, ahora queremos darle pie a este debate y a este momento con amigos. Me parece perfecto. Y lo despedimos con un gran aplauso. Un gran aplauso para el grandísimo Paul Ferreira. Y lo pueden seguir buscando en tus redes, ¿cuáles son? Paul Ferreira, ok, en todos lados. Paul Ferreira, ok, en todos lados. Muchas gracias, amigo, por venir. Gracias, chicos. De verdad, bueno. Lleguito, ¿nos tirás una música? Y vamos para lo próximo. Estás escuchando HDPs. Hasta donde puedas. Nos queda el tema que picanteamos, que charlamos, que se habló en redes y como veníamos antes estábamos charlando con Paul Ferreira, que es influencer, que es productor, que es un capo, no lo contó hoy, pero ha laburado con el Diego, ha laburado con Messi, ha laburado con los mejores artistas y demás. Y tenemos, Valen, algo para cerrar esta parte, esta última media hora de programa que nos queda, porque queríamos hacer un debate, ambos invitamos a nuestros amigos, porque vamos a hacer un debate, un debate de temática acerca de, bueno, todo lo que tiene que ver con los vínculos, nada, a nuestra edad. Somos todos chicos que tienen más o menos 20 años. Y bueno, a mí me hace muy feliz haberlos tenido por acá, así que ya estamos con Valen, que ya la presentamos durante todo el programa, estamos con Mechi y se sumó un íntimo amigo mío, una persona para mí muy importante, pobre, que yo hable de él así le va a dar mucha vergüenza, así que se lo hago a propósito. Da un poquito de cringe. Da un poco de cringe, así que no lo vamos a exagerar. ¿Viste? Qué frágiles que somos como generación. Es terrible. Es terrible. Pero pará, déjenme presentarlo a mi amigo que se llama Dante de Magistre. Diego, te pido un fuertísimo aplauso para Dante, que está hoy en el programa acá con nosotros, que además, para los que no saben, estuvimos pasando remix de él, porque es DJ, así que las radios estuvieron escuchando. Esto no tiene ni idea, es genial. Yo tampoco tenía ni idea. No, no tenías ni idea, pero bueno, me alegro que hayas venido hoy al programa. Te creo. Y nada, Valen, esta fue idea tuya. ¿Querés contarles un poco a la audiencia qué vamos a estar hablando y tirar el primer disparador? Sí. La verdad que se me ocurrió, porque quería aprovechar que no está nuestro amigo y conductor Matías Joffe, le mandábamos un beso, para hacer una temática distinta, ¿no? Algo que no veníamos haciendo. Y se me ocurrió utilizar dos categorías sociales, podría decirse. Sí, sociológicas. Sociológicas. Que son las milipilis y los pibardos, ¿no? Y hacer un debate, básicamente, con respecto a distintas temáticas. ¿Cómo lo ve nuestra generación? Claro, ¿cómo lo...? Bien. ¿Cómo lo vemos, no? Y después, si quieren ponernos en Instagram o acá mismo en YouTube, que estoy viendo los comentarios. Y la gente comentó en Instagram, para que pudiéramos debatir temas. ¿Me sacaste lo que iba a decir? Perfecto. Pero, bueno, también estuvimos publicando en nuestro Instagram, así que de paso aprovecho para repetirlo. Pueden seguirnos en Instagram, arroba hasta donde puedas, guión bajo. Publicamos una cajita de preguntas para que pongan distintas, bueno, justamente, preguntas o temáticas que nosotros podamos debatir el día de hoy. Pero antes de eso, trajimos un invitado nuevo, le tenemos que hacer la pregunta. Tenemos que hacerte una pregunta, pero es la más importante del programa, ¿eh? Porque es la consigna. Y ya que te conozco no tanto, pero te conozco un poquito ya, te voy a jugar con tu respuesta. ¿Cuál es tu gusto de helado favorito? Dame tres, si querés. Voy a ir fuerte al medio, dulce de leche, siempre entra en cualquier cuarto de helado. Esa es fija, ¿eh? Sí, 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 está bien. Si tengo que elegir dulce de leche, tentación. Bien. Mientras más, mientras más azucarado, mejor. Bien. Y después voy a ir con una complicada, yo solo me pido dos gustos de helado. Es verdad esto. No, qué grave. Esto es cierto, esto es cierto. Y siempre me pido frambuesa. Te re banco frambuesa igual, ¿eh? Tienen más caras de limón igual, no sé por qué. Tienen más caras de limón, es verdad. No sé por qué. Yo siempre me pido esos dos, después hay varios que me gustan. Escuché a Pau diciendo también banana split, me gusta. Pero así como para pedir, por más que me pida un cuarto, un kilo, si fuera por mí, solo con esos dos sobrevivo. Igual vos hablaste de que te gusta la menta de helado. A mí también me gusta la menta. Perdón, a Mechi también. A casi todas mis amigas les gusta la menta. Perdón. No es un montón. Es un montón. No, no es pasta de diente con chocolate, le dicen. No, perdón. Voy a hacer una pregunta. Ahora aprovecho ya que tiene que ver un poco en el debate. Y ya está alargado el debate. Ya está alargado el debate. Ya está alargado medio milipili capaz, pero ¿qué no apruebo los after 8? Si van con los after 8 tienen que bancar la menta granizada. Aguanta los after 8. Y es mi argumento más sólido. No me gustan los after 8, por ende soy coherente. Pero el tema de la menta... No es paladar tener 5 años. El tema de la menta es que o la más o la odias. No hay un punto medio. No es que te lo pedís de relleno. Y yo la amo. ¿Dan? Yo la amo. Me gusta la menta, pero como helado no va. Todo gusto dulce. Te corta el paladar. Te corta todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, para aprovecho para repetir que vamos a estar sorteando. Lo voy a publicar ahora en nuestro Instagram. Arroba hasta donde puedas. Vamos a estar sorteando 3 kilos de helados de Chocorísimo. Bien. Le agradecemos mucho Chocorísimo. Para participar, que es lo que tienen que hacer en la publicación que vamos a estar publicando. Tienen que mencionar a dos amigos con los que compartirían el kilo helado, básicamente. Pueden participar más de una vez. Mientras más comenten y mientras más amigos mencionen, más chances de ganar. Bien. Y la pregunta que nos dejaron por Instagram, que es la que a mí me gustaría empezar, porque es patear bien fuerte, es... Y se lo voy a hacer a Mechi. A ver, Mechi, ¿qué opinás vos de todo esto? Me tengo un poco de miedo. No, no pasa nada, no tengas miedo. Mechi, para vos, entre el hombre y la mujer, entre los milis y los pibardos, ¿quién? Que son amigos. ¿Qué? Entre los milis y los pibardos que son amigos. No, 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 para vos ir con otra antes. Más difícil todavía. ¿Quién tiene más tendencia a ser infiel? Es muy contradictorio. Defende al género, te lo pido, ¡por favor! ¡Ay, la puta! Ahora, a mí el pibardo. Conteste yo. ¿No lo tenías pensado? No, la verdad es que el tema depende mucho de la persona, o sea, ya no va más por género. Siento que quizás las minas tienen más opciones, pero eligen no hacerlo, cuando los pibes tienen menos opciones, pero eligen no hacerlo. ¿Valen? Yo estoy de acuerdo, estoy un poquito bastante de acuerdo. Yo considero que en cuanto a tendencia de infidelidad, obviamente igual, estamos hablando en términos generales, ¿no? Obvio. Pero para mí el pibe tiene más tendencia. Pero justamente esto, porque en general, ¿quién es el que chamulla? El hombre. El que suele arrancar, decís. Claro, el que suele arrancar. Bien. Como debe ser. Banco. Ah, ¿sí? Obvio. Para vos no está bueno que nunca encaraste a nadie. Pará. La mina empieza el encare, para mí, con la mirada. Porque la mirada da el lugar a que venga el pibe a acercarse, porque si vos le clavas una cara mala o ni lo ves, el pibe quizás ni siquiera se anima. Pero nunca. Los hijos ya de una miradita, una miradita hace todo. ¿Nunca te la jugaste para encarar a un pibe? Oye, sí. Ah, bueno, entonces lo sé vos también. Pero me sube más el autoestima cuando me encaran a mí. Y para mí, igual, en términos generales, para mí, el pibe encara mucho más, entonces también la mina tiene la menor probabilidad de ser infiel por el mero hecho de que encara menos, ¿entendés? No, eso es una boludez, porque la mina puede encarar todo lo que quiera. ¿Qué? La mina puede encarar todo lo que quiera. Pero no lo hace. El pibe lo hace. Es como... Pero el tema de la mina es que si la mina encara, es más fácil que resulte que si el pibe encara. Más que la mina ahora suele rechazar. Ah, a ver, pará, ¿cómo es eso? Para mí, tipo, ponerle, si una mina encara a un pibe, hay más chances de que pase algo de que si el pibe encara a la mina. Obvio. Tipo, como que la tasa. Ah, la... La tasa es la probabilidad. La probabilidad de que... Sí. La mina tiene más chances. ¿Eso por qué para vos? ¿Por qué para... ¿Por qué es para vos? Porque... Y porque justamente esto, si el pibe echa muy llamas o tira más tiros, es porque... O sea, la verdad, es como que no tengo una explicación muy formada a la... Yo sí. Ah, bien. Ah, ok. Viniste preparadísima para esto. Pero banco lo que está diciendo Mechi. Está tirando facts. ¿Por qué es para vos esto? Para mí pasa porque como es menos común, es algo nuevo, que los pies no están acostumbrados y a los pies les encanta experimentar y tipo... No sé. A vos no. No es tan común. O sea, sé que quizás la mina le tiene más miedo al rechazo que el pibe por esto de que no encaran mucho y la encaran a ella, más así, en general. Entonces, cuando la mina encara, es como que es algo nuevo y... Cuando la mina encara es algo nuevo, ok. Y a los pies le gusta. ¿Cuál es el pie que, es verdad, yo he escuchado tipo a varios que han dicho que como que se la sube? A mí me... Ah, 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 no sé si es que me la sube, pero me... ¿Te interesa? Me llama mucho más la atención. Sí, es real eso. Es súper cierto y tenés muchas más chances, pero para mí habla muy bien de la mina que se anima a hacerlo. Sí. Habla muy bien de la mina que se anima a hacerlo. Dan vos copias de todo esto. Yo creo que por la falta de que al hombre no le suele pasar, creo que siempre le genera algo distinto que a la mujer. Ok. O sea, a la mujer al estar más acostumbrada a salir, que vengan 10 personas en una noche a tratar de encarársela y que el hombre no pase por esa situación... Y por eso son más infieles. Y yo creo que... ¿Estás entendiendo el argumento? Yo creo que hay una tendencia que pase por ese lado, quizás porque como al hombre no le suele suceder, en el momento que le pasa, sí pasa por quizás un tema de autoestima que quieren probar. Ok, ok. Para vos tiene mucho más autoestima. No, no está justificado, pero creo que siento que puede ir por ese lado. Y quizás la mujer al estar más acostumbrada a ese tipo de interacciones no le despierta nada. Y te lleva a la próxima pregunta que es para vos, ¿quién es más virgo, si el piro o la mina? Tipo, ¿quién tiende a agarrarse? Yo creo que no hay discusión. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Quién tiende menos a agarrar la indirecta del otro género? Pero eso no es servirgo. Bueno, está bien, pero digo, ¿quién tiende menos a agarrar la indirecta del otro género? La mina. Perdón, poniendo orden en la sala, tengo varios comentarios en YouTube. Ah, bien. Un saludo para Marte Echeverry y Margarita Arias Fox, que están comentando bastante, así que le mandamos un beso. ¿Y qué dicen? Léeme algún comentario o alguna consulta. Maggie tiró otra temática, pero primero resolvemos esta. No, a ver, ¿qué dice Maggie? ¿Qué dice Maggie? Me interesa. Tenemos un buen rato para charlar hoy, ¿eh? Maggie pregunta si existe la amistad entre el hombre y la mujer. Sí. ¿Dan? Re contra de acuerdo. Yo creo que depende mucho también en parte de cómo se generó esa amistad, ya sea de del inicio, de cuál fue la intención de cada parte, si hubo otro tipo de interés en la otra persona, porque creo que si fue por un interés la persona fue rechazada, creo que terminas más siendo un hombre paciente que una linda amistad. Me gustó el título. Terminás siendo un hombre paciente y no una linda amistad. Para mí hay algo que tiene que ver con, digo, para mí el hombre que no puede tener, esto es muy fuerte de decir, pero el hombre que no puede tener amigas mujeres es porque no las trata en pie de igualdad, o porque las idealiza demasiado, o por el contrario porque las ve como menos. ¿Me explico con eso? Sí, sí. Entonces para mí el pibe que tiene ese problema para vincularse con las mujeres ni en pedo puede tener amigas o porque justamente no las ve como en pie de igualdad con otros hombres, o porque está todo el día constantemente idealizando a esa mujer con la que quiere terminar estando. Para mí sí existe, pero capaz esto es un poco más polémico. Para mí tiene que ver un poco el nivel de cercanía. Ok. Como que en la mayoría de los casos para mí, si sos muy cercano, en alguna de las dos partes, capaz a veces es la mina, a veces es el pibe, un pensamiento distinto se te pasa por la cabeza y por ahí, nada, a uno le termina gustando el otro o quiere estar con el otro. Por ahí es una cuestión solamente de tipo física. Del momento decís. Claro, del momento. Puede pasar ambos casos, pero creo que se suele confundir bastante las relaciones muy cercanas. Sí, eso sí lo creo. Y ahí entra la pregunta que es más polémica, pero es si pasa algo, ¿se arruina? A ver, pará. Perdón. Aclaro la pregunta. Yo creo que sí muchos casos, pero no sé si necesariamente se arruina. ¿Vos opinas? Es muy difícil y depende mucho de qué tanto pasó entre ellos, porque una cosa es, no sé, se dieron cuenta que no era por ahí al toque, tipo, no es para mí, pero pasó, no sé, un mes, dos meses, uno se encariña más, uno quiere soltar, otro no, y ahí se cagó todo. Y yo coincido con lo que dice Dante, depende de cómo se forma, porque si alguien va con intenciones de chamullar, ponele, y dicen, me rechazó, prefiero ser amigo de ella o de él a que no tenerlo, es distinto a la amistad de, voy porque me cae bien la persona y quiero ser su amigo. No sé, la verdad que creo que es complicado siempre, yo estoy de acuerdo, tengo un montón de amigas que nunca eso, como decían, no se me pasó por la cabeza otro tipo de interés, pero sí entiendo que las personas que tienen más quizás normalizado el hecho de estar con varias personas, con distintos grupos de gente, sí creo que no les puede terminar afectando el estar con su amigo, con quien sea, por un tema de que quizás lo tienen tan normalizado que si se da o si no se da, yo creo que pueden seguir adelante, yo creo que varía mucho eso. Y hablando del tema con esto de la amistad entre nombre y la mujer, ¿quién cree que es más celoso? Tipo, si estás en pareja, bueno, fue directo. Fuerte de la no, fuerte de la no, fuerte de la no, ¿la mujer? Argumento, ¿por qué? Y tengo una explicación, para mí son distintos tipos de celos, el hombre es solo celoso si ve a otro hombre intentando levantarse a su mujer, y el hombre como tiende a querer levantarse mujeres, más que las mujeres, no, no, no puede estar soltero, no, pero el hombre desconfía más de otros hombres, pero, pero, la mujer puede ser celosa por otras cosas, no solamente por una cuestión relacional, puede ser celosa de atención, puede ser celosa de, o sea, ¿me explico con eso? Vos, yo conozco mujeres, pueden estar celosas de la relación que alguien tiene, nunca me pasó esto, claro, nunca te pasó, pero puede estar celosa de la atención que le hace a tu hermano, ¿entendés? Entonces, para mí, el celo de la mujer, no, porque es atención, pero el celo de la mujer puede ser mucho más amplio que el celo del hombre. ¿Sabés qué? Creo en parte que la mujer tiene celos quizás por desconfianza de su pareja, pero el hombre tiene más celos por lo que pueden pensar los otros hombres de su pareja. Me encantó. Me da esa sensación. Facto. ¿Viste que había que traerlo? Yo te dije. Esté bien o esté mal también pensarlo, ¿eh? Porque no significa que sea correcto decir, si yo confío en mi pareja, ¿por qué me tendría que molestar que una persona vaya y se le acerque a hablar como puede ser cualquier otra persona? Pero creo que muchas veces también ha pasado eso. Mirá, 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 el operador te banca. O sea, Diego te está bancando. Cuando te banca, Diego, es porque algo dijiste bien, boludo. Es verdad. Te acabas de tirar un facto. Te tiraste un facto. ¿Vos? Dale, ¿qué opinas de esto? Opino. O sea, siento que por un lado sí, pero por el otro lado las mujeres pensamos mucho más. Es como que algo que quizás a los hombres no se les pasa por la cabeza. Nosotras ya estamos pensando y repensando y todos los escenarios posibles que pueden llegar a pasar. Y eso quizás tenemos celos de algo inexistente que no pasó solo por el hecho de una pelotudez que pasó. O sea, que me estás bancando. La mujer es más celosa. Para mí sí. Ah, ¿viste? Me bancó al final. Pero siento que los celos, en una proporción normal, measured, claro, demuestra interés. Porque si no sos celoso, si no te importa nada, que esto es medio tóxico de mi parte, pero siento que si no sos un poco celoso y te importa nada lo que hace el otro. No, a mí personalmente me parece que existen los celos sanos. Y de hecho, tipo, me copa que me celen un poco. Yo sería muy tóxica. Nadie lo duda, ¿eh? No hay ni de duda. Dios mío, pobre, mi novio era un futuro. Si estás escuchando, no hay nadie todavía. Un van. Todos vienen a levantar este problema. Corran. No, 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 no todos. Pero yo, por ejemplo, soy una mina. No me considero celosa, la verdad. Yo no soy celosa, pero ningún vínculo, ¿eh? Tipo, ni amistad, ni familiar. O sea, no soy celosa. Pero yo calculo, la verdad, que yo nunca tuve pareja. Pero calculo que siempre un tipo de celos hay y me parece hasta normal. Una cosa ya es la toxicidad. Tipo, hay... Tengo una pregunta. Hay extremos que no hay que cruzar. Vos, Dan, ¿qué pensás? ¿El celo le duele más a la persona que cela o al celado? O sea, ¿a quién afecta más? Es re difícil. Depende a qué punto. Yo creo que siempre a la persona que cela es a la que más le termina afectando. Pero cuando arranca a jugar esa prohibición o ese de, bueno, no me molesta, pero sabés que en el fondo le molesta y terminás inhibiendo a la otra persona, creo que termina generando ese problema. Ok, ok. Para mí, vos, para Mechi. Estoy pensando. Es que siento que también, ponele, si yo le hago una escena de celos a alguien es porque desconfío de alguien y esa persona se puede sentir herido porque yo no confío en esa persona con su círculo. Pero a mí me pasa esto de que igual siento que uno hoy como que no está, ahora voy a decir algo que puede ser polémico, pero no está mal desconfiar por el hecho de desconfiar. ¿Me entendés? Hay veces que uno tiene, y ¿sabés por qué lo digo? Desconfiar por desconfiar, sí me parece mal. No, no, pero digo, hay veces que vos tenés emociones que capaz que no están validadas en la realidad, pero justamente son emociones. Y no tenés que negar lo que sentís. Entonces, digo, siempre hay que tener mesura y control emocional y responsabilidad afectiva por lo que uno siente, pero tampoco hay que invisibilizarlo, ¿entendés? Como que no siempre la escena de celos es, uy, qué loca de que me está haciendo una escena de celos. No, porque también es... Capaz que puede estar infundada tu escena de celos. Y es comunicación entre pareja. Claro, pero capaz que puede estar infundada en la realidad, pero sí está fundada en lo que sentís. ¿Entendés? Y eso también te puede pasar. No, no, sí, sí, comparto. Yo creo que siempre el compartir lo que uno piensa con su pareja es sano para uno, porque el hecho de ir guardándoselo, guardándoselo, genera que tarde o temprano termine explotando esa persona. Pero bueno, siempre con ciertos límites de no tratar de lastimar a la otra persona, de que no sientas esa inhibición al momento de quizás juntarse con una persona que sabés que a tu pareja le molesta. Responsabilidad afectiva. Ah, eso era el tema. ¿Y quién es más responsable efectivamente para vos, Valen? Para mí, no para México, porque la miraste a México. ¿Querés responder vos, Mechino? No, no, no. Ahora, la quiero dejar picando, pero antes te voy a preguntar algo que me interesa. ¿Hay más comentarios? ¿Hay más gente haciendo preguntas? ¿Nos están tirando temáticas? Sí, tengo más temáticas. Primero, para mí, respondamos la de Instagram. Bien, perfecto. Y después tiramos la que preparamos nosotros. Bien. Acá me está preguntando Maggie, que no la entendí, pero ahora me lo acaba de... Te lo clarificó Maggie. Sí, me lo explicó. Otra Maggie más. Bien. ¿Qué opinan de la metáfora de la llave maestra sobre el hombre y la mujer? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿a quién le molesta más con cuántas personas estuviste sexualmente? El pibe. El pibe. El pibe. Pero 100%. No hay debate. Pero lo cual me parece medio ridículo. Si ya estuviste, ya estuviste, ya está, ya pasó. Hoy elijo estar con vos por algún motivo. Es más fácil decirlo que practicarlo eso. No, sí, todos tenemos un pasado. O sea, siento que en nuestra generación cambió mucho comparado a las de antes que ponen las mujeres tenían que ser vírgenes para casarse, que ahora claramente, bueno, no pasa. Bridgetton. Bueno, ok. Pero siento que ahora como que al pibe siempre le molesta más, pero por un tema, siento de competencia. Ah, vos decís que eso tiene competencia y nos molesta más. No, no, pero... Estoy re de acuerdo que le molesta más al pibe, no tengo explicación de por qué. Yo creo que en parte también el, como sabés que la mujer siempre tiene la posibilidad de poder estar con alguien cuando sale y el hombre... Le cuesta más. Igual no es tan así. Tiene la imposibilidad. No es tan así. Nos tienen muy arriba, por lo menos. Bueno, igual sí, obvio que sos una bomba caminando una fiesta así, pero... Yo creo que el hombre siempre se le complica. O sea, tiene que salir a jugar a la cancha cada vez que sale. Es verdad, tienes razón. Es como lo dijiste vos. En cambio, la mujer al tener el poder de decisión... Tengo mucha razón. Yo creo que le termina doliendo un poco en el ego al hombre de eso. De saber de quizás no poner los límites con cualquier persona que se acercaba. Qué sé yo, no está justificado tampoco, pero creo que termina pasando de eso. Pero es cierto lo que dice. Es cierto lo que dijo. Sí, pero si vos estás en una relación de pareja, está bien. Obviamente yo puedo salir, no sé, al coto. No hace falta que salga de joda. O puedo ir a comprar algo a algún lugar y me pueden tirar onda igual. Y voy a decir que no, pero en primer lugar, el contrato que tenemos entre los dos por un respeto al otro. Hay mucha gente... Yo tampoco quiero estar con otro. Hay mucha gente que te levanta en el coto. También vale a conocer que... Momentos de tensión. Y tengo a Felipe de testigo. El contexto es distinto, tienes razón. Son contextos distintos. Si yo estoy el sábado a la noche, sabés que es mucho más propenso a que pase que estando en el coto. Obviamente igual comparto con lo que decías... Perdón, ¿cómo vestías vos al coto? ¿Cómo me ves ahora, boludo? No mal. Ok, está bien. No, no, está perfecto, está perfecto. No, pero sí comparto con lo que decís, que una persona en el momento de que estás eligiendo estar con esa persona, tenés que aceptar su pasado, tenés que aceptar cómo es, y de que si no te gusta, soy libre de marcharte. Igual, un poco lo vinculo con lo que estábamos hablando, porque me están tirando acá, es si bancan o no las relaciones abiertas. Como por ahí, hasta sacar este tipo de celos bancarían las relaciones abiertas o no. Vení, vení, dame. Te van a decir con vos. Esperá, y acá voy a pedir... Voy a pedir la frase, claro. La frase de Mechi, por favor. Monogamia o bala. Bien. No, no. Obala, bien. ¡Diego, Diego! ¡Tuve mis primeros aplausos! Dale aplausos, Diego, por favor. ¡Tuve mis primeros aplausos! No, estás un momento en Solito. Soli, pero no. Ahí está. Escuchá, 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 escuchá. Aplausos. Monogamia o bala. Literal. Te van con mía. La infidelidad, no, no, es que... No, no, para, para, para. No, no, ya sé, pero digo, tipo, ya... Yo lo considero infidelidad. ¿Para qué? ¿Qué, para qué? Tipo, yo no estaría en una relación abierta, porque si está con otra persona, yo ya lo considero infiel. Aunque estaría... No, no. Pero, para, para, para. No es infiel esa persona. Yo no estoy a favor, ¿eh? Está a favor del contrato que... Pero, bueno, yo no podría, porque ya eso, ponele, ya... Yo veo las relaciones y digo, están en una abierta, una mía, ponele, está en una, y va y se coge a otra, y digo, no, ya sos infiel, tipo... Igual es... Menos mal, ¿no? Menos mal. Menos mal que la línea está ahí, está clara la línea. Sí, sí, sí. Yo igual banco... Entendido. ¿Te entendió? Sí, sí. Yo banco igual del monogamia o bala, pero sí es verdad que las relaciones abiertas, o ahora el nombre de poliamor, sí es verdad que vos te pones de acuerdo con el otro. Es decir, vos así le decís, o sea, es una charla, supongo, porque si no, sí, es infidelidad, pero si los dos están respetando el contrato de yo puedo estar con quien quiero y vos también, estás siendo leal al otro porque estás cumpliendo, por así decirlo, los términos. Es que yo no puedo entender todavía. No, yo aplaudo a la gente que lo pueda hacer y me parece perfecto. No, a mí me aplaudís. No, porque, a ver, que la gente pueda ser libre mientras que la otra persona lo acepte me parece perfecto. Yo no podría nunca, la verdad, ni cerca, pero bueno, que la gente pueda acceder y que se anima a hacerlo me parece perfecto. Con mi toxicidad compartiendo. No, está clarísimo. No, pero es cierto que capaz que, digo, yo conozco gente que ha estado en ese tipo de relaciones o que ha estado estando solter... Ah, esta es la de... Si estás solter... Solterx. Solterx. No, bueno, no. Soltero o soltera. Bájate ya de ese bondi. Bájate ya. Qué progre que me volví, loco. Cantarle el micrófono. Sí, no, no, no da. Cuando habla así, vos sabías apagar. Claro, sí, hacen el pip... No, pero estando soltero... O pone aplauso, salvo. Estando soltero, ¿estarían con alguien que está en una relación abierta? No. Uy. Monogamia nos completó allá en Ibarra. Ok, ratito y uno voy al frente. ¿Vos? Complicado, yo creo que en el fondo siempre te terminaba pensando que sabés que... Está con otro. Que vuelva a la cama de otra persona. Si te arranca a gustar esa persona, sabés que está en una relación a fin y al cabo de lo que vos no considerás tanto en una relación, pero vos sabés que está con otra persona, sabés que al día siguiente va a dormir con esa persona, que mira películas con esa persona y que vos estás ahí entre medio. Pero, banco, pero... Estoy indignada. La polemizo un poco más. No, no, pero está bueno. La polemizo un poquitito más. Y es... Yo siento que, digo, obviamente si querés una relación con una persona que tenés una relación abierta, no la vas a tener. Pero si es para algo de una noche. ¿Aún así tampoco? Digo, es una noche, no sé... O sea, es como que ni te conozco. ¿Entendés? Es que yo no soy de hacer esas cosas. No, bueno. No, no, bueno, pero tipo... Claro, no te pones en ese lugar. En mi punto de vista, o sea, ponele, si me interesa la persona, o yo soy muy que me enamoro rápido, si sé que después va a estar con otra persona, digo, tipo, el pedo. Ok, ok. Yo creo que ahí está esa lucha de conflictos del uno querer engancharse con esa persona, pero en el fondo saber que no hay camino para adelante. Ok. Es bueno. Claro, no hay camino para adelante. O complejo de héroe que querés hacer que se enamore de la otra persona para que se enamore de vos y que... No, 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 bueno, sí. Si querés que te sal, tipo, te tengo que salvar. Ay, yo sabés que tengo, yo sabés que tengo, me lo han dicho mucho, tengo mucho complejo de héroe. Te puedo hacer dos preguntas. Tiro a mi red flag, sí, dale. Ponele, si vos te peleás con un oso, tipo, estás en un bosque y te peleás con un oso, ¿te pensás que le ganás al oso? Todos los jueves es una cosa que suele ir a bosques es enfrentar osos. En un caso hipotético, ¿vos pensás que a un oso le ganás una pelea? Contestó el operador. Contestó el operador. El operador es el operador. Que tiene el complejo de héroes. ¿Qué herramientas tengo? ¿Mano a mano con el oso? No, bueno, mano a mano con el oso no. No sé, no sé. Pero yo creo, yo creo que tengo la capacidad de sobrevivir a la pelea. Y pregunta, otra pregunta. Ponele que estás en un avión. Yo también he hecho soltero, no me arruiné, me he quedado adelante, toda mi red. Claramente podríamos manejar el avión, si esa es su pregunta, se moriría. ¿Cómo no lo voy a manejar el avión? Yo me arriesgo el avión. Vos estás en un avión y te dicen, che, el capitán no se le pasó algo, tenés que, tipo, quién se anima aterrizar el avión, ellos dos, pero tú, con esto de lo que yo. Yo me tomo un cafecito entremedio. Yo te voy a decir la verdad de eso. Con la que me hice la play, ya está. Obvio, pero aparte de que todo lo que aprendí en la play funciona. El argumento, jugar al FIFA, tipo, puedo manejar cualquier cosa, boludo. Literal, pero además, yo no sé si yo aterrizo el avión, pero estoy seguro que te lo dejo el quilombo más ordenado. Eso es como joder. Yo creo que los comandos que te van dando en la terminal, ojito. Sí, yo creo que eso fue. Mayday, Mayday. Digo, no, no. Me rebe. Pará, llamo a Torre del Control, le digo, campeón, campeón, ayudame a cómo hacer esto. Pero bueno, nada, me parece. Si se rompe la radio. No, ahí no, porque lo tengo a Diego. Que además, Diego, me está diciendo, Diego, ¿cuánto tiempo me queda? Tengo un minuto para cerrar esto, así que le tengo que agradecer. Le tengo que agradecer. Bueno, se nos acabó el debate, lo tengo que decir, lamentablemente. Para la próxima. Ah, para la próxima, ok. Quedaron un montón de preguntas. Quedaron un montón de preguntas en el tintero, creo que lo pasaron bien. Sí, sí, muy divertido. Lo pasaron bien, perfecto. Bueno, le vamos a agradecer entonces a Global Comunicaciones, le vamos a agradecer a Claudio Ponce de León por el espacio. Le vamos a agradecer a Matías que nos dejó hoy este programa. A pesar de que él no está, le vamos a mandar un saludo enorme. Un beso, Mati. Le agradecemos a Radio Cadena, a Premium Radio, le agradecemos a Diego por la operación. Le pedimos que vayamos cerrando el programa y fundamentalmente le agradecemos a toda la gente que está del otro lado, por radio, por YouTube, mandando comentarios, que nos siguen en Instagram. Le agradecemos por participar. Valen, rápido, 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 decime cuáles son las redes en Instagram y cómo participan del sorteo y con eso nos vamos. Vayan a seguirnos, arroba, hasta donde puedas, guión bajo. Vamos a publicar ahora igualmente qué es lo que tienen que hacer para participar por 3 kilos de helado de Chocorísimo. Chicos, nos mandamos un beso grande. Un beso enorme. Saludos para todos. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos el fin de semana que viene, el sábado que viene. Saludos, chau, chau. Chau. Chau.